Ayer cuando armábamos y pensábamos cuál iba a ser la tapa de la Gaceta de hoy, teníamos algo previsto muy diferente a lo que ustedes recibieron como lectores. El tema central era la nafta, todas las variaciones, la liberación de los precios. Eso era lo central, cuando de pronto nos dimos cuenta que se había tomado la decisión de suspender las ayudas sociales mientras los protagonistas de las elecciones estaban en el proselitismo. No podíamos creerlo. Una sorpresa increíble. ¿Cómo puede ser que usted, que está teniendo determinadas necesidades, se quede sin ellas? Porque hay que hacer proselitismo. ¿No será al revés? ¿No será que hay que priorizar las necesidades de la gente, las necesidades suyas y no las de los dirigentes? ¿Qué pasa en otros países? En México, por ejemplo. En México toman la decisión de adelantar las ayudas. Es decir, si hay elecciones el domingo y se decidió que durante un mes no se va a dar ayuda, se dan dos meses de ayuda. Se dan la posibilidad de adelantar las necesidades para que usted las tenga cubiertas. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Sabía que en Brasil el día de las elecciones, el día de las elecciones, hay omnibus gratuitos para que todos puedan votar? No hay acarreos, saben del problema, saben del problema del acarreo y por lo tanto buscan una solución. Tanto en México como en Brasil. La solución no es en función del dirigente, es en función de usted que necesita determinadas cosas. Por eso cambiamos la etapa. Seguramente usted ya lo escuchó, lo debe haber escuchado primero en los primeros, el programa preferido de Guti. Y seguramente también después lo habrá leído en la Gaceta. El vocal de la Corte, Daniel Poce, dice que la reforma de la Constitución es una necesidad, que es un engendro todo lo que hemos venido viendo a raíz de la Constitución que se hizo en 2006, porque ya no se la puede leer. Si usted compra la Constitución es imposible leerla porque va a tener que comprar varios fallos que han venido tomando y corrigiendo lo que ha venido pasando a raíz de la Constitución porque estaba hecha a medida de determinadas intenciones. Intenciones de las que se han visto beneficiado muchos. Reelección, acoples, re, re, re. ¿Y quién defiende la Constitución? ¿Dónde están los dueños de la Constitución? ¿Dónde está usted, Mansur? ¿Dónde está usted, doctor Jiménez? ¿Dónde está usted, Sisto Terán? ¿Dónde están ustedes, legisladores que tienen la re, re? ¿Dónde está usted, Domingo Amaya? ¿Dónde está usted, Beatriz Ávila, que colaboró para que se hiciera esta Constitución? ¿Dónde están los dueños de la Constitución provincial? ¿Por qué nadie la defiende ya? ¿Qué ha ocurrido para que no se defiende? Entonces estamos llegando a una conclusión de que cumplió su misión. Cumplió la misión de que José Alperovic no tuviera dos reelecciones, no tuviera una reelección sino que tuviera otra más. De que los acoples funcionen. Pero institucionalmente, institucionalmente, no se han resuelto las cosas. Una Constitución está hecha y se busca que tenga la mayor base de la sociedad, la mayor representatividad. Lamentablemente en Tucumán ha tenido solamente unidades en las tomas de decisiones. Ha sido la Constitución bucista, con las intenciones de los bucistas en su momento. Ha sido la Constitución alperovichista. Y una Constitución debe ser materia de todos y para todos, no para algunos. A oficia en este programa, Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play.